Hola que tal chicos, yo soy GizuPro, bienvenidos a mi canal Chicos, hoy vamos a tocar el tema de copyright Les voy a compartir algunos pasos que yo sigo para subir contenido a mi canal sin que me caiga un copyright A veces nos descargamos música, nos descargamos videos sin saber si tiene copyright o no Entonces siguiendo estos pasos que yo sigo y así van a evitar que les caiga copyright en sus videos Que Youtube les sancione, es más, hasta les puede cerrar el canal por subir contenido que no son de ustedes Así que quédate, deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte el video Para ayudar así a muchos más chicos a solucionar estos problemas Arrancamos con el video Bueno chicos, arrancamos Les voy a dar estos pasos que yo sigo para subir videos a mi canal sin que me caiga alguna sanción de Youtube por derechos de autor Para empezar, este es mi canal principal, GizuPro Gamer Aquí están todos mis videos y ahora como ustedes pueden subir videos a su canal sin que les caiga algún reclamo Bueno, mi consejo es que crean otro canal de Youtube y que ese canal de Youtube sea como un blog Como un blog de prueba, como un canal de prueba para descartar contenido si tienen derechos de autor o no Bueno chicos, este es un canal que yo creé y lo utilizo como canal de prueba o un blog Así como cuando vas al colegio y tienes un cuaderno oficial y tienes un blog donde escribes, anotas y luego de ahí pasas al cuaderno limpio o cuaderno oficial Aquí yo subo videos de música para descartar si tiene copyright o no Si yo en este canal de prueba subo un video, una música y me tira copyright Entonces esa música está descartada, lo elimino y no edito mi video con esa música porque sé que tiene copyright Pero si yo subo una música en este canal y no me tira copyright, o sea esa música está limpio de derechos de autor Entonces ahí recién edito mis videos con esa música y lo subo al canal oficial Y sé que no me va a tirar copyright porque ya lo he probado en el canal de prueba Así que ustedes también pueden seguir este truquito para evitar que les sancione, que les caiga un reclamo de derechos de autor Un ejemplo, si yo me voy a YouTube y busco una música 24k golden sin copyright Lo busco y aquí primerito me sale 24 golden mod sin copyright Entonces si yo le doy click ahí, lo voy a pausar Primer consejo, siempre cuando quieren descargarse una música que les guste muchísimo Tienen que bajarse aquí en la descripción Si ustedes bajan acá en la descripción Y aquí, miren, aquí no sale copyright O sea, esta música no tiene copyright Pero si yo entro en una música que tiene copyright Hay que exponer esto de aquí Bajo en la descripción Y miren aquí Si cuando ustedes van a descargar una música que les gusta Y ven esto de aquí Quiere decir que tiene copyright Tiene copyright esa música Y no lo vayan a descargar En cambio aquí En 24k sin copyright No sale esa opción Como pueden ver, no sale esa opción Entonces, este es el primer paso a seguir Para evitar que una música tiene copyright No tiene que aparecer esto de aquí En los videos que vas a descargar Tiene que ser un video que solamente esté en la descripción En cambio este tiene la descripción Y tiene el derecho de autor Este es el primer paso Ojo, mira Yo voy a descargar este modo 24k Gold Ring Tone Ok, voy a descargar esto de aquí Que es un sonido para celular Ok, y que también ahora es el sonido oficial de mi canal Bueno chicos Voy a descargar este tono Que me gusta muchísimo Entonces, bajo en la descripción Bajo, bajo Y como puedo ver No sale el derecho de autor Quiere decir que esta música está limpio Que no tiene derechos de autor Así que voy a subir Voy a copiar el link del video Abro una pestaña Y escribo Descargar videos de YouTube En la primera opción Aquí pego el enlace Le doy en descargar Y aquí está 24k Este es el sonido que quiero descargar Entonces Tiene que decir Ojo, aquí tiene que decir MP4 Le damos en descargar Y aquí ya se está descargando Chicos, a veces vienen en este formato WFM Entonces ustedes le dan en MP4 Y les va a abrir una ventana Así Entonces le dan Clic derecho Y le dan Guardar como Y le dan En guardar Chicos, siempre descarguense En video Porque lo vamos a subir Al canal de prueba Para ver si tiene copyright Y ahora vamos a descartar Que tenga copyright Y a ver si nos sirve Ese sonido Para nuestro video Nos vamos a nuestro canal de prueba Al blog de prueba Que hemos creado Y le damos en subir video Aquí subimos el video Aquí está Le damos en abrir Bueno chicos Acaba de subirse el video Así que vamos a darle En siguiente En siguiente Y aquí Derechos de autor No se encontraron problemas Mucho ojo aquí Derechos de autor No se encontraron problemas Tiene que salir ahí Marcadito Le damos en siguiente Público Publicar Y listo No tiene Copyright El video Y como lo podemos saber Aquí dice 24K El sonido Aquí está El video 24K Restricciones Ninguna No tiene Derechos De autor Si te sale ninguna No tiene derechos De autor Así que esta música Nos va a servir Muchísimo Para editar Nuestro video Bueno chicos Acabo de descargarme Una música Que supuestamente No tiene Copyright Pero lo vamos a descartar En nuestro canal de vlog Si tiene o no Vamos a nuestro canal De prueba Le damos En subir video Le damos aquí En subir Escogemos La música Que hemos descargado Que supuestamente No tiene Copyright Pero vamos a ver Vamos a esperar Que suba Rapidito Esto no demora Muchísimo Porque mi internet Es un internet De la NASA Y ahora chicos Está comprobando Si tiene Copyright O no Esto es lo bueno De YouTube Que ahora Cuando tú subes Comprueba Si tiene Copyright O no Chicos Aquí Mucho ojo Aquí Mira Dice Comprobaciones Completadas Reclamación De derechos De autor Encontrada Y nos sale Aquí Un signo Alerta Damos en siguiente Siguiente Y aquí dice Derechos de autor Reclamación De derechos De autor Encontrada Los usuarios De algunos países No podrán ver El video Le damos en siguiente Y le damos En publicar Y aquí chicos Observen Aquí dice Restricciones Reclamación De derechos De autor Bloqueado En algunos Países Esto es lo que Vamos a evitar En nuestro canal De prueba Vamos a evitar Que nos caiga Una sanción En nuestro canal Oficial Y como es un canal De prueba Pues nos vale Chorizo Si nos bloquean Si nos eliminan Si nos cae Una sanción Recuerden Crearse el canal De prueba Con otra cuenta Así que si tiene Copyright Vamos a eliminarlo Lo eliminamos Está descartado Esta música Nos vamos aquí En donde descargamos La música También le damos En eliminar Porque ya está Descartado De esta forma Es que yo compruebo Si tiene copyright O no Los videos Una vez que ya Identifico Que este video Que esta música No tiene copyright Recién ahí Empiezo a editar Mis videos Y los subo A mi canal Es muy raro Que por más Que haya pasado El filtro Del canal De prueba Una música Un video Y en nuestro canal Oficial Cuando lo subimos Nos cae copyright Es muy raro Que suceda Eso Así que chicos Les invito A dejar su pulgar Arriba En el video Suscribirse Al canal Activar La campanita Compartir el video En todas las redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Chao babies Chau 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 Chau